Y otra más Néstor Villanueva Y orquesta Cansado de llamarte Con mi alma destrozada Comprendo que no vienes Porque no quiere Dios Y al ver que inútilmente Te envío mis palabras Llorando mi guitarra Te deja oír su voz Y al ver que inútilmente Te envío mis palabras Llorando mi guitarra Te deja oír su voz Y llora guitarra porque eres mío De dolor Grita su nombre de nuevo Si no te escucho Y dile que aún la quiero Que aún la espero Que vuelva Que si no viene mi amor No tiene consuelo Que solitario sin su cariño Me muero Guitarra Guitarra Tú que te enfrentas En tu vibrar Mi quebranto Tú que recibes en tu madero Mi llanto Y llora conmigo Si no la vieras Volver Al maestro con cariño Se fue por tu reír Se fue por tu reír Pero no sabes Cuanto he llorado Soy sincero al confesar Que aún te quiero Cariño malo Si embargo por tu error Todo lo nuestro Se ha terminado Si tú nunca fuiste fiel Y me juraste aquel Amor perverso Desrespeito por favor Por mi cariño Que aún no ha muerto Te estoy buscando Porque mis labios Extrañan tus besos de fuego Te estoy llamando Y en mis palabras tan tristes Mi voz es un ruego Te necesito Porque si perdes mi vida No tiene sentido Y van Y van por el mundo Mis pasos perdidos Buscando el camino De tu comprensión Pero regresa Para llenar el vacío Que dejaste al irte Regresa Regresa aunque sea Para despedirte No dejes que muera Sin decirte adiós Lucho San Pedro Estudios Y Vimar Music Más 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 M